Esta es la historia de Paco, el cocodrilo que no se cepillaba en los ojos. ¡Hey Paco, despierta! ¡Saluda! ¡Sonríe! ¡Oh vamos! ¡Paco! Eso, así está mejor. Había una vez un pequeño cocodrilo llamado Paco, al que le gustaba comer de todo. Comía sopa, comía pollo, comía arroz, comía puré de papa, pescado y siempre terminaba con dulce de postre. También merendaba, torta, caramelos, helados, chupetas, chicle, chocolate o cualquier dulce que pasara por frente de su boca. Contaba con cuatro hermosos y afilados dientes, los que Paco, luego de comer, no cepillaba. Al pasar algunos días, Paco comenzó a dejar de comer porque le dolía mucho la boca. Veía los apetitosos platos servidos en la mesa, pero nada. El dolor era tan grande que no lo dejaba comer. Incluso su postre favorito, el brownie de chocolate, al verlo, intentó darle un mordisco, pero ¡ay! ¡No pudo! Le dolía mucho la boca. En eso, se le apareció el hada de los dientes y le dijo, Paco, me han informado que tu boca ha sido invadida por gérmenes y he venido a ayudarte. Pero Paco no podía ni hablar. Entonces, el hada de los dientes le dijo, A ver Paco, abre la boca. Y cuando Paco abrió la boca, estaba llena de millones y millones de gérmenes. Había, entre otros, estreptococos en todas sus versiones y tamaños. Y un terrible olor salía de su boca. El hada de los dientes quedó impresionada y le dijo a Paco, Para orientar a estos invasores, necesitaremos cepillo dental, un limpiador de lengua y crema de vino. Reunido todo lo necesario, el hada comenzó a limpiar la boca de Paco. Primero, untó con crema y comenzó a limpiar los dientes de arriba, luego los de abajo. Y por último, rotó la lengua hasta que quedó rosadita. Ya no habían gérmenes en la boca de Paco. Bueno Paco, hemos terminado por hoy. Pero debes hacer esto todos los días luego de cada comida. Si no, volverán a invadirte y no podrás comer más. Además, se te caerán los dientes. Paco recordó que no pudo ni probar su postre favorito. Y decidió seguir el consejo de la hada de los dientes. Y por supuesto, fue contento a buscar el brownie de chocolate. Sin olvidar su cepillo y crema dental para después.